¡Ay, hijita! ¡Qué bueno que te levantaste! ¿Quieres un cafecito con leche? ¿Unas galletitas? Tengo revuelto de estómago. ¡Juanita! ¡Juanita! Bueno, esa niña nunca aparece cuando se le necesita. ¡Voy! ¡Juanita! ¡Tía! ¡Ay, no! ¡No, hija madre, no! ¡Cantame que me la vas a matar vuelta! ¿Qué equivocada estabas? Pensar que eras la mujer que le convenía a mi hijo. ¡Qué ciego fui! ¡A no darme cuenta que eres mil veces peor que algún tiner! ¡Que ahora te ofendes! ¡Entréjame el anillo de compromiso que te dio mi hijo! ¡Nunca! ¡Jamás ten la vida con la sacola en un cien piedras grandes! ¡Me entendiste! ¡Me entendiste! ¡Ay! 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 ¡Esto solo es principio! ¡Esto es solo el principio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!